Oh, poderoso Elegua, guardián de los caminos y mensajero de los orichas, a ti te invoco con respeto y devoción. Tú que eres el dueño de las encrucijadas, el que abre y cierra los caminos, el que tiene las llaves del destino en sus manos. Te pido, Elegua, que abras los caminos de la prosperidad, la salud y la felicidad para mí y para todos los que me rodean. Que tu luz ilumine mi camino y me guíe en cada paso que doy. Elegua, tú que eres el niño travieso y sabio, el que juega y ríe, pero también el que conoce los secretos del universo. Te pido que me protejas de los enemigos visibles e invisibles, que apartes de mi vida las malas influencias y los obstáculos que puedan surgir. Que tu energía me envuelva y me dé la fuerza para superar cualquier adversidad. Oh, Elegua, dueño de los caminos, te ofrezco mi devoción y mis ofrendas. Acepta estos humildes regalos como muestra de mi gratitud y respeto. Que tu espíritu esté siempre presente en mi hogar, que tu bendición nos acompañe en cada momento. Te pido que intercedas por mí ante los demás orichas, que lleves mis plegarias y mis deseos a lo más alto. Elegua, tú que eres el primero en ser invocado en cada ceremonia, el que abre las puertas de la comunicación con los orichas. Te pido que me concedas claridad mental, sabiduría y discernimiento. Que me ayudes a tomar las decisiones correctas y a seguir el camino que me lleva a mi destino. Que tu presencia sea una constante en mi vida, guiándome y protegiéndome siempre. Oh, Elegua, espíritu poderoso y bondadoso, te doy gracias por escuchar mis plegarias. Que tu bendición sea siempre conmigo, que tu luz nunca se apague en mi vida. Te pido que me acompañes en cada paso, que me guíes y me protejas, hoy y siempre. Ache.